Bien, una realidad es que el equipo de Cruz Azul está pensando en tratar de cerrar los fichajes lo más pronto posible. No sé cuál es la urgencia, pero sin duda alguna se ha visto que el equipo de Cruz Azul estaría interesado en poder pensar en la posible llegada ya. O sea, ya quieren tener a sus jugadores. Está el tema de Lotti, su compañero del Tucumán, que también ha llegado. Obviamente no es lo único que quiere contratar a Cruz Azul y lo han dejado muy claro. Pero quieren pensar todavía en más refuerzos, quieren pensar en jugadores que les puedan aportar una buena idea de fútbol, una buena idea creativa. Y por ahí en la delantera se habla ya del refuerzo de un delantero. Se habla de Luis Ibérico. Yo creo que hoy es un futbolista con muy buena clase. Es un estilo por ahí de Raúl Ruiz Díaz, pero un poco más joven y con una idea de fútbol mucho más clara. Entonces, pues sí que por ahí ilusiona bastante. Sí que por ahí está el tema de Luis Ibérico, su posible llegada. Y una oportunidad que sin duda alguna empieza a ilusionar bien y bastante al conjunto de Cruz Azul. Ahora, la cuestión en lo que vendría a ser una situación interesante para el club es poder pensar ya, o sea, urgente en alguien para reforzar en ese tema, ¿no? Esa es la realidad al menos con el futbolista. Ahora, otro de los futbolistas que suena muchísimo es por ahí el tema de Jordan Silva, futbolista mexicano. Que ya hemos visto su paso también por el equipo de Querétaro recientemente. Y así que pues hoy ilusiona bastante para poder venir al club, para poder tener una idea de fútbol nueva, para poder aportar. Y algo que también es importante, que al menos hoy yo creo que no se está viendo en muchos equipos. O tal vez sí, pero no lo han tomado muy en serio. Es el tema de poder pensar en jugadores, pues obviamente creativos y que sean mexicanos. Esa es la realidad. O sea, porque hay que recordar que con el tema de la ley de los extranjeros y las plazas, Cruz Azul pues está jugándosela un poquito ahí apretado en el tema plazas, ¿no? Tienen que pensar un poquito en jugadores por ahí que pudiesen pues generar una buena idea de fútbol. Pero al mismo tiempo que sean mexicanos y obviamente no dejar de lado ese mercado que también es importante. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver al final si pueden tratar de cerrar algo en ese aspecto que creo que sería importantísimo. Y pues obviamente, pues sea lo mejor para el club, ¿no? En esa cuestión. La venta principal y lo que hoy ilusiona también a la afición de poder tener un poquito de recurso, luego de que no fue un futbolista que funcionase del todo bien, es el tema por ahí que no me dejarán mentir un poco en esa situación con el tema de Iván Morales. La situación de Iván Morales es interesante, es muy muy clara porque hay que recordar que en algún momento pues con Iván Morales esperaba que pudiese ser ese jugador promesa, ese jugador que genera bastante fútbol, que ilusiona muchísimo a la directiva y al final, pues bueno, ¿no? No terminó funcionando como se esperaba, no terminó cerrando como la gente quería y obviamente ahí hubo problema, ¿no? Con el tema de Iván Morales. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si al final puede llegar algún tipo de negociación que creo que sería importante en ese aspecto y obviamente pues desear lo mejor para el club, ¿no? Desear la mejor oportunidad para ellos. Ya veremos qué ocurre con el tema de Iván Morales, si pueden haber alguna venta, alguna contratación ahí, creo que sería importante y ya vamos a ver qué pasa en ese tema. Entonces, esa es la situación del día de hoy para el club. Vamos a ver si el equipo de Club Azul puede cerrar algún fichaje que creo que sería más que nada muy claro y concreto para el equipo y veamos por ahí cómo evoluciona en ese tema. Así que, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias por estar aquí pendientes en cuanto al canal. Gracias por estar aquí en este momento y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao.